Música Como tenemos 5 minutos, 1 minuto cada uno, usted quedó en que iba a decir, de 2 crímenes. Sí, porque ellos dejaron esos 2 que mencioné, fue el arrastre y el tema de la proporcionalidad de género en las candidaturas para las posiciones plurinominales como son Cámara de Diputados, regidurías y los vocales de los distritos municipales. Entonces, la Constitución y la ley de partidos manda a una proporcionalidad de no menos del 40% y no más del 60%, ya sea de hombres o de mujeres, en esas posiciones plurinominales como son diputaciones, regidurías, pero por circunscripciones como se ha hecho en las elecciones del 2010 y en las del 2016. ¿Qué hacen en la ley electoral? Que ponen que la proporcionalidad de género es de una propuesta nacional. Propuesta nacional quiere decir, incluyen ahí a todas las candidaturas y no importa en qué circunscripción, tú pongas mujeres, hombres, ¿por qué? Porque si tú pones propuesta nacional, tú puedes poner mujeres en posiciones que tú sabes que tu partido no va a ganar y pones en las posiciones que tú sabes que tu partido va a ganar, pones más hombres. Entonces, hay un problema con la ley electoral porque puso propuesta nacional. Eso no fue ingenuidad de los políticos, eso no fue que lo hicieron corriendo en un fin de semana y no le dio el tiempo de... no, no, eso fue adrede. Los partidos tienen años tratando de encontrar una fórmula para sacar a las mujeres de circulación en las nominaciones. Dicen que pactaron, alguien acá, el PRM se hizo loco con lo de la rata en cinco provincias. No, 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 el PRM pactó, la PRM acordó. Entonces, favorecían, ¿quién afavorecía que le sacaran lo de la cuota de la mujer? No, 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 pero ese es otro tema que requiere mucho más tiempo. Vamos a hacer otro, vamos a hacer, sí, sí, es eso, pero voy a negociar. Volviendo al arrastre. Un minuto y medio cada uno. Volviendo al arrastre, mira, descartaba el tema de pacto y toda esta cosa. Pero ustedes votaron a favor. No, no, el PRM hizo un planteamiento en contra del arrastre, pero vamos a quién favorece. Yo entiendo esa pregunta, perdóneme. O sea, si tú predicas que, qué sé yo, cuánto, que a mí, que la batata es lo mejor, pero cuando vas a la mesa a comer plátano, el plátano es lo que te gusta. Entonces, el PRM habló en contra, pero votó diferente. Bueno, aquí en relación con el tema de a quién favorece el crimen. Fíjese que, a propósito de esta decisión de la Junta Central Electoral, yo he dicho que es un gordo flaco. Son esas decisiones que no tienen ni pie ni cabeza y que al final de cuentas no hay forma de poder identificar su contenido, el gordo flaco. Pero veré a quién favorece. Favorece al PLD. ¿Por qué? Porque en las 26 provincias, los senadores del PLD, que están agotados, como es lógico, la mayoría llevan más de dos periodos, casi todos, y van a volver a ser candidatos. Entonces, en esas 26 provincias, no necesitan de la ayuda de los candidatos a diputados. Esa provincia tiene como máximo cuatro escaños. Ahora, en el Distrito Nacional y las cinco provincias, que la decisión de la Junta... ¿Le favorece al PLD? Favorece al PLD. ¿Por qué? Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, el PLD tiene un ejército de 43 candidatos a diputados. Esos 43 candidatos a diputados, con... Sumando votos para... No, no, con cada uno, el día de las elecciones, con entre 8 y 10 millones de pesos, comprando votos, más la clientela permanente que tienen. Entonces... Va de robo. Va... Y esos votos van para los senadores. Entonces, ahí sí es necesario el arrastre del diputado en esas seis grandes demarcaciones. Entonces, la razón no es tan ingenua. El propósito es, en los lugares donde sí es necesario el arrastre, mantenemos el arrastre, que son esas seis demarcaciones, y en la 26 provincia, el candidato a senador no necesita ayuda. Él mismo se encarga de gestionarse sus votos. El grave problema de este momento es la inconsistencia que nosotros encontramos en el PRM. Pactamos un acuerdo con el senador. Bueno, no hay que escribirlo. Pero el senador me la acuerdo. Está lo que se resultó, ¿verdad? Una aprobación de una ley por ellos, aunque dicen una cosa, votan por otra. Y el problema es que ahora quieren dañar al árbitro. Oiga, si pactamos algo y esa ley fue así, bueno, pues entonces vamos a cumplirla. Ahora, no estamos de acuerdo con lo de la Junta, vámonos de nuevo para el Congreso. Porque aquí hay que ser prácticos. Yo creo que estamos en un momento que no admite demorar. ¿O el Tribunal Constitucional? No, eso es más largo, más tiempo. Eso da trampa donde quiera. No dará tiempo. Todo está en controlado. Y otra cosa. Todo está hacer a lo que el presidente. Y ir al Congreso para que el PRM no debió votar por el arrastre. Mire, mire, mire. No debió hacerlo porque el arrastre beneficia al PRM. El PRM no votó por el arrastre. Votó contra el arrastre. ¿Por qué? Porque esa ley establece en el artículo 92 la creación de un nivel de elección para los senadores. ¿Qué es lo que prevalece? Un nivel de elección. Los senadores en una boleta. Y por lo tanto, al ir en una boleta, los senadores no son arrastrados por los diputados. El PRM votó por eso. Lo que sucede es que ellos hicieron un pacto para votar por la ley de partidos y por la ley electoral. Entonces, el arrastre en sentido general y no hay tiempo de explicarlo beneficia al PLD. El no arrastre en sentido general beneficia probablemente más al PRM. Y digo en sentido general porque es un poquito complicado y no hay tiempo de explicarlo. Pero en sentido general... ¿Se dice que la gente coba a su senador? Por directo. Que yo no tenga que... Porque voto por un diputado... Ahora, por derecho ciudadano... O sea, es directo siempre. Por derecho ciudadano... Por derecho ciudadano... Tiene que votar directo. Directo. Que si yo voy a votar... Además, esto ha servido para que el país se dé cuenta que prácticamente todo el pueblo dominicano está de acuerdo con la eliminación de las rastres. Entonces... Solamente el PLD... Solamente el PLD... Una parte, porque ellos son dos... Me hubiese votado a Leonel Fernández, el guardián de la constitución, haciendo un planteamiento en contra de la rastra. Esa gente no habla de nada. Gracias. Gracias a Olivares. Pero él defiende la constitución en lo que le conviene. la superiudad electoral y es portavoz de Polito Meña Domínguez. Eso fue por otros días. Fernández Peguero, que es delegado técnico del PLD ante la Junta y Rosario Espinal, que es socióloga. Gracias a los tres. Vamos a seguir hablando. Yo quiero mañana tener aquí lo que fue parte central en la Junta Central Electoral de la discusión por la estructuración de las juntas municipales. Ahí se dijo de todo. Es un video de cuatro horas. Lo estoy editando. Lo comparto mañana. Aquí nos vemos.